Me dijeron que estás bien Que te ha ido bien, bebé De mi parte a veces pienso en ti Me pregunto si piensas en mí He vivido atascado en el ayer Oh, bebé Desde que te fuiste Manguito Life Tengo fuego, cenizas quedan Y no lo puedo evitar Consigo enamorado Sueño con volver hacia atrás Y poder recuperar El amor que le temías a mi piel No sé dónde estarás Pero te iré a buscar Estoy apelado a tus besos Y a tu cuerpo mal Sé que tú regresarás Aunque pase una eternidad Sé que volveré A probar tus besos Y a tu cuerpo mal ¡Vamos! ¡iet fácil! ¡Síiii! Baila el corazón, come un ritmo esta canción Que te mueve, que me mueve Esa sensación, tienes llena de calor, va a ser sol Sentirán, que nos mueve el mismo sol Y verán, la vida de otro dolor De verdad, la alegría de emoción Más amor, vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo de la vida Ritmo de la vida Vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo de la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.